¿Cuáles son las características típicas de una lumbalgia? Ok, yo creo que antes de todo, pero es importante localizar la zona. Ok, entonces para hablar de lumbalgia, estamos hablando de un dolor agudo en la zona lumbar. ¿Cuál es la zona lumbar? Comparte, perdón, ¿de la espalda media? Me lo puede mostrar y no quiero incomodar a los chiquillos para ponernos de pie y que él nos muestre. En mi espalda, ¿dónde es? Para que usted lo vea más fácil allá en casa. Ok, permiso, no sé si ahí estamos bien. Ok, es importante, es un dolor que va a ir de la espalda media hasta la zona de los glúteos. Entonces ahí ya si a nosotros en toda esta zona de acá se nos está enfocando un dolor, muy probable que sea una lumbalgia.